Por ejemplo, van y les mientan la madre, entonces yo genero una emoción, esa emoción puede ser de coraje, pero si dentro de tres días yo le platico a mi hijo, oye que crees que me miento la madre y todavía traigo eso, eso ya es un sentimiento, ya no es una emoción, el sentimiento es pasajero, perdón, la emoción es pasajera, y la emoción incluso a veces es liberadora, porque en el momento nosotros podemos desestresarnos, pero si yo mantengo ese sentimiento durante mucho tiempo, me empiezo a enfermar, porque mantenemos esa alteración interna, más adelante voy a profundizar en este aspecto, somos el único ser incluso que queda entrampado en el conflicto sin atinar a luchar o huir, el ser distresado, hay veces que queremos decir, expresar, pero por cuestiones culturales, de educación, oye si le digo eso va a pasar eso, pero ese tipo de trampado, ese tipo de falta de comunicación, ahora nos está empezando a afectar, por eso los animales ladran, los animales se manifiestan, a ellos no les interesa, somos los únicos que podemos decidir aguantarnos, aguantarnos el que nos estén lastimando, el que nos estén dañando, y eso principalmente pues nos genera estos padecimientos. Debido a que el estrés es una reacción de vía común final para cualquiera de sus manifestaciones, eso nos obliga a definir lo que ya hemos mencionado, el eustrés, que es el estrés positivo, el que todos tenemos, el que se manifiesta para la sobrevivencia. El diestrés es el estrés negativo, en el cual pues nos mantiene enfermos, y el ortoestrés es como se propone, se propone llamarle al estrés correcto. Originalmente estrés era la fuerza interna que se genera en un cuerpo para resistir una fuerza que tiende a deformarlo, ¿por qué? Porque el estrés lo primero que se nos va a manifestar es con una tensión, y esta tensión va a segregar, o más bien es estimulada por dos tipos de neurotransmisores que genera nuestro cerebro. Adrenalina, la adrenalina funciona principalmente como relajación, y la acetilcolina funciona como contracción. En este caso, por eso nosotros estamos constantemente en un trabajo de contracción, relajación, contracción, relajación. El problema es cuando se mantiene una durante mucho tiempo. Por ejemplo, si se mantiene la contracción durante mucho tiempo, ya no hay relajación, y por eso se manifiesta la enfermedad. Entonces, el estrés comúnmente lo vamos a conocer como la tensión, la tensión que traemos. Incluso ya es imperceptible. ¿Por qué? Porque las personas ya están así, muy tensas, y no se percatan en su cuerpo de que pueden ligerar. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de eso? A cualquier hora del día hay que analizar, oye, estoy estresado, voy a inhalar profundo, voy a exhalar profundo, y vamos a dejar caer el cuerpo. Comúnmente los hombros bajan, porque nosotros ya estamos preparados con la tensión.